El party se enciende ¿Cuánto está diciendo? Pura, 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 pura calidad En mezclas Pura, 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 pura calidad En mezclas ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Coco, co, co, co! Controlando el party ¡Coco, co, co! Controlando el party ¡Coco, co, co! Dale al play Dale al play ¡Dente Kuduro! Aún quedamos muchos DJs sobreviviendo Ahora DJ 90.5 Con sabor a bachata Acentando la mano en el plato El DJ que habla con las manos En tus oídos Estás escuchando Un éxito Con sello ecuatoriano Esto es para que aprendas Ahora sí, todo el mundo grita bien fuerte ¡Que viva la fiesta! ¡Aquí está! El que te domina Con buena música Se vienen los éxitos rocoleros Para todos los amigos poemios Que gustan y disfrutan de la rocola fina Hacemos un alto a la música A la música Imitado Imitado Pero nunca igualado Imposible clonarlo La música del futuro La perfección absoluta en mezclas Mezclas Te pasaste DJ Vacílate estas mezclas mi pana Vacílate estas mezclas ¡Viva el San Sábado! ¡Viva mi suegra! ¡Eso! ¡Y toda la gente con las manos bien arriba!